Hoy quiero saborear mi verdad Quiero decir, con la nación que quieras La historia, la voz del mundo Para determinar El Cristo, pero que se me traidor Desde la noche, desde la noche Y esta desgracia nos trae Que pensando en tu amor, en tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir ¡Bravo! El aplauso para nuestro artista Interpretando a José José con la canción la canción que acabamos de escuchar